Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde la montaña Palentina, aquí en el norte de Palencia y en el norte de Castilla y León. Hemos venido porque nos habían dicho que habían cortado algunas carreteras debido a la nevada, que algunos pueblos habían quedado incomunicados durante unos días. Y hemos venido a ver el paisaje y a ver lo que ocurría por aquí, si era cierto. Y nos hemos encontrado con este paisaje precioso y sí que han quitado ya la nieve de las carreteras. Aquí vemos una pala quitanieves que la han desenganchado, pero vamos, que se ve que la han estado usando. Ahí vemos las huellas de la máquina y sí, sí que han quitado la nieve. Vemos ahí la carretera, que sí que han quitado la nieve y hay circulación. Como podemos ver, allí viene un coche y sí que hay circulación. Desde luego, el paisaje es precioso. Y vamos a disfrutar, vamos a disfrutar de él. Mirad, todo esto pues lo ha quitado la máquina quitanieves. Y ahí vemos, ahí vemos una iglesia y vamos a ir, vamos a ir hasta ella. Si es que podemos, si es que nos lo permite, porque está tremendo esto. Mirad, mira hasta donde me cubre. ¡Madre mía! Pues sí que ha nevado. ¡Uuuh! Menuda nevada. ¡Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo! ¡Y precioso! Mirad qué maravilla, amigos, ahí con la iglesia, todo nevado. ¡Vamos a seguir! Río Pisuerga, a su paso por Ruesga. ¡Precioso! Este ruidillo del agua es muy agradable y relajante. Y esta iglesia que es monísima. Aquí en Ruesga. Con un cementerio justo al lado, con las tumbas llenas de nieve. Con las tumbas llenas de nieve. Pero la iglesia, mirad, tiene el tejado lleno de nieve. Y arriba, en las canales, en las canales, en la cornisa, están las titas de hielo. Aquí vemos en la de abajo alguna, pero arriba, arriba tiene más esta tira. Y es una iglesia monísima. Aquí vemos que pone Santos, Justo y Pastor, conserva incrustadas en sus muros vacías, no, perdón. Son varias estelas funerarias romanas, un recuerdo del más remoto pasado histórico de toda esta comarca. La fábrica del templo se fecha en el siglo XVI, teniendo una sola nave cubierta con bóveda de crucería, con terceletes, así como una capilla lateral. La portada barroca de acceso se instala bajo la torre en su interior. Podemos admirar tres retablos, entre los que destaca el mayor de la segunda mitad del siglo XVI, con relieves en el banco de los cuatro evangelistas. Bueno, bueno. Es una monada. Aunque todo lo que explicaba está, casi todo lo que explicaba está en el interior, pero ya por fuera es que es preciosa. Preciosa, preciosa. Y estas iglesias, así tan monas, suelen tener el tirador del badajo de la campana aquí en el exterior. Aquí, ¿veis? Suena, suena. Porque se puede tocar la campana desde aquí. El sonido de la campana aquí en el silencio ensordecedor del pueblo. Mira, la nieve sobre los tejados. Preciosa. Unas vacas comiendo en unos comederos que les echan pienso y heno, porque claro, con la nieve no pueden tener todo el alimento que necesitan. El entorno es precioso, desde luego, es precioso. Las montañas, las vacas, la nieve. Seguimos ruta, amigo. Ahí abajo hay unos caballos. No sé si los distinguís entre la vegetación, entre la arboleda. Hay unos caballos, ahí, entre la nieve. ¿Les veis? Ahí abajo. Caballos, yeguas, potrillos. Ahí están, buscando la vegetación. Buscando el alimento, entre la nieve. Seguimos ruta. El Curabacas, el pico más alto de aquí, del norte de Palencia. Con 2.520 metros de altitud. El más alto de por aquí, el pico más alto, la montaña más alta. Y ahí tenemos a Triollo. Es uno de los pueblos que han estado incomunicados varios días. Vamos por allá. El Curabacas es uno de los más incomunicados. Es vidrieros. Mirad cómo está de nieve el puente. Por ahí va el río Carrión. Pero mirad las piedras. Están blancas las piedras. Tremendo. Mirad qué paisaje más bonito. Precioso. Vivieros está justo al lado del pico Curabacas. El que hemos dicho que tiene 1.520 metros de altitud. El más alto del norte de Palencia. Mirad la nieve. Tremendo Seguimos, amigos Y hay tanta nieve Que no te encuentras a nadie por la calle Mira, un perro ahí ladrando Pero mirad Montones y montones de nieve Y de hielo Esto es una astalactita Mira Ahí vemos La capa en el tejado La capa de nieve Tremendo Y precioso Me resbalo Tremendo Mirad la de nieve No te encuentras A nadie por la calle Mira Todo eso está inmaculado Ni una huella humana Y esto también Y así se pasarán unos días Hasta el deshielo Esto porque ha pasado Esto está despejado porque ha pasado el quitanieves Y ha echado sal Si no Vamos Por aquí no habría quien pasase Y bueno Todavía Todo eso es nieve helada Y hay que ir con precaución Porque no se ha llegado a deshelar Pero es que son montones y montones De De montones de nieve Seguimos, amigos Amigos Gracias por acompañarme en esta aventura nevada Estamos a 10 bajo cero Aquí en el norte de Palencia Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos Joes Juuda Tuve La Esa Puede